O tengo estas rosetas, que esta roseta sí se vende con sus dos fichas RJ45 adentro y son totalmente distintas a las que vimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta trae soldadas, las bocas RJ45 con los 8 contactos en una sola hilera y 8 contactos para la otra ficha, soldados en una placa de electrónica, ¿sí? También en este modelo, fíjense que yo tengo, ¿cómo tengo que usar la norma A y la norma B? ¿Sí? Para armar la 568A o la 568B para esta ficha y lo mismo para esta. Ya vamos a ver cómo se arma. Esta acá también tiene estos dos orificios de acá para murarlos a la pared, ¿sí? Y una vez, primero, ¿cómo hago para murarlo? Fíjense que acá a los costados esta plaqueta está sujetada por cuatro trabas plásticas que yo tengo que retirar para poder retirar la plaqueta. Entonces, esta caja de acá, esta tapa de acá, la adhiero a la pared por fuera de la pared. Una vez que está atornillada, y esto lo tengo montado a los dos cables, porque recuerden que esta es una roseta de dos bocas, trabo acá y trabo acá y queda adherida. Entonces, una vez que ya está montada en la pared, vengo y también la dejo cerrada y emprolijada. Esta también tiene el rectángulo para ponerle el papel y el protector plástico, y acá tengo los dos rectangulitos más chicos también para poner este tipo de indicadores para indicar qué va a ser cada una de las fichas que yo estoy utilizando. Así que, ya tenemos tres modelos, ahora nos falta ver un cuarto para cuando la canalización de los cables estos UTPs a través del piso, por el piso. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esta? La ventaja que es un poco más barato porque esto se llama unidad sellada. Entonces se vende el bloque completo y es más barato. ¿Cuál es la desventaja? Que si por X causa, cualquiera, la que sea, se me estropea una de las dos fichas, esto completo se tira a la basura y hay que poner uno nuevo. Entonces, si bien en el momento de invertir esta es una opción barata, tiene la desventaja que, con que se rompa una sola boca y yo las tenga que ocupar a las dos bocas, tengo que removerla completa y poner una nueva. No van a comprar esta plaqueta por separado. Esta caja sí no se vende vacía. Esta caja viene llena. Entonces, viene llena. Viene con las dos fichas RJ45. Entonces, no me sirve... O sea, si tengo que hacer un cableado horizontal barato, esta es una opción. Si tengo que usar un... Si quiero armar un cableado horizontal con canalización externa que dure un tiempo más o que sea menos costoso al momento de encarar una reparación, voy a utilizar estas cajas. Esta caja plástica sí se vende vacía y yo le pongo las fichas adentro. Si se rompe una ficha, repongo una sola ficha, no pongo dos fichas.